Hola que tal amigos de Sin Mente Musical y a todos los que nos ven a través del medio digital Entrevista con W siempre para mí es un placer estar con invitados especiales este espacio es para todos los artistas emprendedores para todas las personas que obviamente quieren mostrar su producto a través de nuestras redes sociales y a esta oportunidad nos acompaña Laura López, Laura bienvenida hombre a este espacio y qué bacano que estés aquí con nosotros. Hola W muchísimas gracias por tu invitación, me agradecida por estar aquí, nada pues bienvenidos aquí a Caruy Spa. Bueno estamos en un lugar súper recomendado les hablo de Caruy Spa y va a ser Laura que nos cuente qué podemos encontrar aquí en este lugar que está súper recomendado. Bueno aquí pueden encontrar muchísimos servicios tales como servicios de uñas, de extensiones de pestañas, micropigmentación de cejas y de labios y también peinados, ondas, tratamientos capilares, coctelería, muchísimas cosas que pueden venir a disfrutar. Laura sabemos que la belleza o todo esto es la tendencia de la estética ya no solamente las mujeres que los hombres que nos están viendo pueden encontrar en este lugar. Pues aquí la mayoría si son mujeres pero también aquí hay muchísimos hombres mujeres que se realizan tanto el servicio de uñas, manos y pies, en semi permanente y en tradicional y también micropigmentación. Cuando hablamos de micropigmentación de que hablamos porque pues sé que hay muchos caballeros que dicen bueno que será esta vaina, a los que de pronto no saben de esta tendencia. Micropigmentación es una tendencia nueva, es un maquillaje permanente que se realiza en cejas o en labios para realzar la belleza natural de las personas, es un, puedo decir una similitud a un tatuaje y se realiza en la primera capa de piel. Muchos de los hombres hoy en día están entrando como a la moda de hacerse los labios y eso es lo que tú dices la pigmentación, ¿tiene alguna contraindicación? Sí, pues generalmente no se lo puede realizar personas con, que sean hipertensas o que sufran de algún problema de piel, pero en general es algo que no es muy invasivo. Cuando hablamos del tema de las cejas, las pestañas, que sabemos que a todas las chicas les encanta tener ya, porque ya entró la moda de tener de pronto la ceja un poquito más poblada, de tener la cejita más, las pestañas un poquito más tupiditas, ¿cómo es para realizarse este procedimiento? ¿Qué tienen que hacer? Aquí realizamos extensiones de pestañas pelo a pelo, que son procesos, como les estoy diciendo, pelo a pelo, se repone una extensión de pestaña por cada pestaña natural, entonces es una técnica muy natural, incluso yo los tengo, esta técnica se llama efecto volumen ruso, muy apetecida, yo creo que muchísimas mujeres se lo realizan aquí en Cali, incluso hace poco fui a Santa Marta y me dijeron que en Cali la mayoría de mujeres se ponen extensiones de pestañas, así que la verdad se los recomiendo mucho. Y en cejas, pues la micropigmentación, o sea, la mirada queda divina. Para separar su turno, la cita, ¿cómo deben hacer?, ¿qué números telefónicos?, además también redes sociales, que es muy importante. Sí, en redes sociales nos encuentras como caruyespa, caruy-espa, o también en Facebook como caruyespa, en WhatsApp nos puedes escribir al número 322-569-1869. Laura, sabemos que hay muchos spas en Cali, muchos lugares que hacen, bueno, que prestan estos servicios, pero ¿qué te diferencia de los demás lugares? Bueno, aquí pueden encontrar un excelente servicio de atención al cliente, pueden encontrar los fines de semana cocteles, que pueden venir con sus amigas, disfrutar, aquí aceptamos la gente que viene con acompañantes, porque en la mayoría de spas siempre es la persona sola. Aquí puedes venir con tu acompañante, con tu amiga, con tu familia, también puedes venir con tus mascotas, aquí los recibimos con los brazos abiertos. Pues bueno, ahí está la invitación para todos los que nos ven a través de este medio digital que se entrevista con W, para que se acerquen aquí a caruy-espa, aquí les voy a dejar todos los datos para que ustedes vengan, separen su cita y además vengan y conozcan a Laura, que es ladura en cejas y pestañas además. Pues Laura, gracias por estar con nosotros en este espacio que es Inmente Musical y Entrevista con W. Muchísimas gracias a todos, los esperamos por acá, ya saben que estamos ubicados en el barrio El Jardín y por acá pues les dejamos los daticos. Así que ustedes no se desconecten porque vamos a venir con más recomendados.